Y quedarse con nosotros, porque van a ser testigos de unas imágenes extremecedoras. Todos estamos acostumbrados a ver vídeos en YouTube de niños de primaria haciendo bullying a sus compañeros de clase, pero lo que nunca se había visto es este bullying hacia estrellas nacionales. La última víctima de este tipo de vejeación es Amaya Montero, la excomponente borracha de la Ouestra Bama. Su invitadora amenaza esta vez con presentarse en una fiesta flamenca, el último evento de Neofix y Luisbe. Numerosos de madilleras travestis han cancelado su presencia en este evento, excepto para los traves de las mellinas, que no piensa perderse su debut. Vamos a ver el vídeo. Hola, soy Amaya Montero y estoy saliendo de mi super casa, porque es super nueva y super barrio nuevo, como podéis comprobar, con el vecino de al lado, de amarillo, y el vecino de enfrente, que también es verde. Y esta es la super pota que eché ayer cuando llegué a mi casa, que fue un momento resacón, y es la super pota donde la voy a cantar una estupenda canción. Y se va a llamar, te voy a decir una cosa, la más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú, porque fue mi gran momento resacón de la noche, momento resacón. Bueno, y he de decir que el día 2 de Barcelona no voy a poder ir, porque estoy de gira en todos mis pueblos del sur, Alcorcón, Fulabrada, Leganés, pero, 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 os voy a decir una cosa, y el día 8 voy a ir a la discoteca de Lirio Life de Chueca, donde espero que me recibáis con los brazos super abiertos, super, super todo abierto, mi super casa. Es preciosa mi super casa, ¿verdad? Con todo eso, y esa es la puerta. Por aquí entro yo, ¿verdad? Aquí entra la puerta. ¿Veis? Aquí entra yo con la puerta. Bueno, y espero no vuelva a darme el momento resacón que me dio ayer por la noche. Bueno, se despide de todos vosotros a Maya Montero. Nos vemos el día 8 en Chueca. Un besazo super, super, super grande. Venga, hasta pronto. Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Eres la reina de papá.